buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a mi canal bueno antes de empezar deciros que bueno esta semana esta última semana no hubo contenido ni en youtube ni en tweets estuve con el cobit y te pone a mí que me explicas muy bien bueno lo tengo que explicar por qué sí que ya lo pasado pero me ha dejado secuelas o sea a partir de ahora en mis vídeos vais a ver que a veces puede ser que me ahogue o a veces puede ser que me dé por estornudar entonces yo supongo que con el tiempo se me irá todo esto pero que sepáis que aún llevo encima estas secuelas dicho esto vale ahí está vamos a jugar un deck de nilfgaard ya sabéis que yo ya sé que os gusta nilfgaard es un todo el mundo lo odia pero después lo subo al canal y sube se disparan la visita vale y bueno es un deck que encima si odiáis renfri no pasa nada lo podemos jugar a dos veces bueno dos veces tres hasta cuatro veces diría yo que se puede jugar con este con este de así que vamos a verlo y vamos a ver el tec vamos a ver el tec ya os he dicho que nos acompañará durante bastante tiempo este está todos asquerosa vale tradición vale juegas una carta de la mano del rival entonces todo el mundo está llevando renfri así que hay posibilidades de que juguemos el renfri del oponente vale ese sería uno lámpara mágica después llamamos renfri nosotros eso sería un segundo renfri que podemos jugar harta o tartal ya sabéis que tiene asimilación genera el juego una copia base de cualquier unidad que no sea desleal que hayas convertido en espía eso quiere decir que renfri del oponente cuando lo baje lo podemos convertir en espía con alguna de las cartas que tenemos y sacar otro renfri con hartao vale también llevamos brazen es mago rúnico para mejorar las opciones que nos presenta el refri esto ya lo vimos en otros vídeos maral llevamos venenos llevamos un pack de venenos con removal anto renfri tanto bosteo del 12 pues yo creo que maral está bastante bien arterios vigo para sacar disculpar ya lo sabéis en cualquier unidad de bronce en con uno de poder puede ser un espía puede ser una unidad que genere veneno vale así de así le lo llevamos porque cuando jugamos renfri lo queremos meter de nuevo del cementerio a la mesa y jugarlo de nuevo gracias a roderick ya que nos permitirá mirar dos cartas los relatorios de tu baraja y luego juegas una si el renfri que acabas de meter con la serie pues mejor que mejor vale o sea muy odioso todo esto coopero asimilación pone veneno también puede purificar calzones para cinear de un bastante cine o tenía solo xavier emmens es una carta text que nos permitirá remover el cementerio del oponente van de renfri más cine o de esta plaga es más cine o con los hechiceros asesinos más torturador asimilación y puedes convertir lo que te interese en espía informante la duquesa el pacto de espías que llevamos es informante la duquesa llevamos el emisario y también llevamos la maga infiltrada vale también llevamos un par de colmillos y un par de traidoras de target para completar todo esto vale pues este es el de que vamos a jugarlo y a ver qué tal si nos da a ver si acabó las placement de niflar que tengo ganas nada debido a un corte que hubo en el servicio de buen el día que fui a jugar este después no se pudo grabar dejo la explicación que habéis visto anteriormente y ahora pues vamos a echar un par de partidas para que veáis como baldex así que let's go vamos a jugar este deck de niflar que ayer pues está mis en tweets un coito sin interruptos mañana me monto el de aquí lo pruebo está oscar todos los de juego los tenéis en el disco vale doble triple o sea se puede jugar doble y lo juegas el tuyo dos veces y píase del oponente en su mano con tres veces pero si encima cuando juega el del oponente lo conviertes en espía y lo sacas con hartado se puede jugar hasta cuatro veces casi nada esto prefiero a traidor a que la maga muchas doradas un mini doradas un mini doradas pero es que las doradas están bien me voy a quitar a hartado porque ahora mismo no lo voy a usar pero quería cine ya está bien vale 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 genius w p muchas gracias por el polo bienvenido al club de buen adicto si tienes alguna duda si eres nuevo o nueva pregunta lo que quieras estás en tu canal hola vale a didn't obje y por acción de Nagelfar es un deck de motores que te cagas antes de bajar esto Artorio Vigo siempre me gusta jugarlo vale, perfecto perfecto, casi, casi perfecto podríamos jugar informante y meterle también el frío a él que pruebe su propia medicina hostia, no encuentro el vídeo de Gwen o guías así que vengo a aprender para jugar mejor no encuentro vídeos de Gwen o guías por favor por favor, genios genios vete ahora mismo a YouTube te buscas mi canal que lo puedes buscar aquí en miración YouTube y ahí en la sección pone guías he dicho ahí está, muy bien gracias Rubén aunque si pones a mi lección YouTube sale la biblia de Gwen la biblia de Gwen infantería esclava estaría guay con este 2 mismo copiar no el tirititero robarle la tripulación no, yo creo que me voy a quedar infantería la biblia de mashedipira ... el tirit Flynn aceitabilidad no, yo creo que me voy a quedar gollte la biblia de la Es de que está en Discord Battery Lo tienes en Discord Vale, a ver Aquí ya hay que jugar cosas Esto me pondría en 34 En 34 De todas formas Lo que voy a hacer Es jugar a tope ya Ahí está, sí señor Sí señor Qué temazo De Bad Boy Slim También conocido como Norman Cook Bueno, juega muy rápido Ya no me tardo unos minutos en escoger la carta Ah bueno, yo porque me las conozco Acabamos de entrar al FIFA Oh Ares, ya te digo Tú eres muy viejuno como yo Pero yo ya lo conocía Ya lo conocía Bad Boy Slim Venía el disco Cuando se hizo famoso por el FIFA La verdad es que el FIFA era impresionante O sea, solo las pistas de audio eran la leche Ah, vale Madre mía, tío What the fuck What the fuck Se puede ganar Se puede ganar, eh Se puede ganar De cuando se gradua Os filo en Wendt Hostia macho FIFA del siglo pasado FIFA del siglo pasado, gente Esto requiere práctica en muchas partidas Sí, sí, claro Ojo ¿Y esto? A ver Son 5 Son 14 Me pondrían 43 Me pondrían 43 Y me quita 2 Me quedo en 41 Tiraría esto Son 12 Y me volvería a quitar 2 Y si tengo que usar líder Lo uso Tendría que usar líder O sea Esto no me va a dar Tendría que usar esto Y líder O esto Y líder Depende de lo que salga del líder Perfecto 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 Gente Perfecto Lo ha bajado Lo ha bajado Me gusta mucho El game Pero intento buscar guías O vídeos de gameplay En YouTube Pero se lo encuentro en inglés Genius Pon admiración YouTube En el chat Tienes ahí mi canal Publico Una media De 3 vídeos A la semana Hay una sección guías Donde explico Las bases Lo más importante No O sea No te lo dames Como este tío Está vendiendo su canal Va en serio Mi canal Es la repanocha No hemos robado Renfri Esto es una cagada Siempre genio O sea Claro Has venido aquí Esto lo voy a tirar Quiero robar Mejores cosas A ver si encontras A un canal español Suele haber No siempre Pero ya te digo Si estás empezando Si necesitas guías Si necesitas vídeos De YouTube En castellano Te recomiendo mi canal Encarecidamente Vale Te vas a encontrar Todo lo que necesites Vale Renfri La pregunta del millón Es ¿Necesito Roderick? Claro Quiero sacar algo Meterlo Y después jugarlo Tipo Bracens Tipo Maral Eso O meto O meto Bueno a ver Tengo que meter esto Seguro Vale Igual Maral Está bien Y porque Para lo que queda Venga va Lo haremos Meteremos Maral O Bracens Ya veremos Intenta que te mate Renfri ¿No? Sí Venga Yo lo que quiero Es que juegue el suyo ¿No? Antes he jugado mal Vamos con lo primero Que es comernos el gato Mira Genios Lo que siempre digo O sea Aparte En el Discord Puedes preguntar Cualquier duda Aquí siempre que me Veas Puedes venir Y preguntar dudas Pero Quizá lo más importante Que siempre le digo a la gente O sea No tener un buen deck Te va a dar Te va a dar Te va a dejar Te va a dar partida Siempre ¿Vale? Siempre hay que saber Utilizar ese deck Y eso solo se aprende Viendo Viendo a la gente Entonces Hay que ver mucho YouTube Hay que ver mucho Twitch Y sobre todo Disfruta del juego El juego es un juego Y saca Me como algo más Me como algo más Por si acá Podría usar el líder ya Podría haber jugado el mago rúnico No tenía que haber bajado Esto Siempre lo hago mal Pero bueno Voy a bajar esto Y líder Esto y líder Sí Venga va ¿Me como esto? Estos son más puntos ¿No? Pero estos son 3 y 4 7 y 4 12 Nada Me como esto Vamos Vamos Ya hemos jugado Un Renfri Buenas Ando con espías Con pocas cartas Bueno Pero por ejemplo Si te miras Una cosa que pregunta Mucha gente Es cuando tengo que pasar Pues En mis Vídeos Lo explico Cuando hay que pasar ¿Me cargo esto? Bueno El primero Bajo Bajo Primero Esto de aquí Venga aquí atrás Vale Perfecto Entonces me cargo este Vale Y esto se potencia en 12 Don Polanito Bienvenido al Club de Buenadictos Muchas gracias por Darle al follow Y nada Si eres nuevo o nueva Lo que sea Pregunta Que aquí estamos para ayudar No creo No creo No creo que vaya A necesitar No creo que me vaya a matar Renfri Entonces Vamos a meternos Mar O no O me meto Copero 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 No Prefiero Maral Aunque bueno El mago rúnico Son más puntos Pero Maral me ayuda A remover Lo que sea Ahora A ver que saca Si hombre No conoces a Polanito El hermano de Menganito Hay un árbol de recompensa Para quien empieza a jugar Que te permite conseguir Muy buenas cartas Exacto Es el que está más abajo Que es de color azul ¿Te conoces todas las cartas O la mayoría? Pues En principio Casi todas La mayoría Las que se suelen jugar Ah Maral Puede ser que use Malición de envidia Ya Y primo de Zutanito Joder macho Como estáis Había un Frutanito También O algo así ¿No? Frutanito No me suena de nada Esos son Los frutis Rubén El gazpacho El pincho Gente Ya sabéis Que tenéis La música ahí Para que pongáis Lo que os de la gana Mirad que no es el rey El tema que queráis Escuchar Buah chaval Eso no lo vamos a comer Con veneno Aquí está El truquillo O sea Tú envenenas uno Y ese cree Que puedes ir a por Ese solo Pero no Vamos a hacer así También También hay un Caimito Anito Esto que hace Reduce la mitad Su poder Destruye una unidad enemiga Con un poder igual O inferior Al poder eliminado De esta carta No entiendo Esa Esa carta La verdad Siete daño Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Eso me hace Me da más Estos son más puntos Vale Y que más Y Doce 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 Serían Vale Si Serían Nueve puntos Venga va Igni Ah Mamuna Pues ojo Que también Ha hecho Un montón De puntacos Venga va Admiraciones R Y el tema Que quieras escuchar Genius Admiraciones R Y pones Después O pones En el enlace A Youtube O puedes ponerlo Con texto Por ejemplo Pones Police Message In the battle Y suena Police Message In the battle También puede ser Que pongas Algo Que quieres Escuchar Y Sarte otra cosa Y me dices Esa no es la que yo quería La quitamos SR Contexto No sé Si era broma O era eso Lo que querías Es que tengo Todo el cine La quito La quito Ares Casi Mira Yuga Contexto Y pica Maluco Es ese tema Que querías Escuchar O lo quitamos Lo quitamos Venga va Pero porque Lo has pedido Uy no No tío No 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 tío No 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 Puta vida Tío Puta vida Puta vida Puta vida Antes de salir al juego Es que claro Si uso esto Ya Ya hay una carta Ya no me mola Pues desde Desde la beta Desde que Sale el juego Lo que molaría Es tener Eh Xavier Emens Y comerme mi cementerio Para que no pueda cambiar Una carta Tengo una duda Me acaba de comprar Me acabo de comprar El viaje de Gerard ¿Cómo hago las 36 misiones Que me alegres Para desbloquear A la mascota De CD Projekt Ya Tienes que mirar En lo de la mascota A ver que es lo que pones Yo no me acuerdo Si yo juego desde Vamos Desde que salió Desde que salió En The Witcher 3 A ver Madre mía Tío Esto va a ser Un Puto Cristo Esto Venga va Hay que ganar Esta ronda Eh Un enfrentamiento Contra Hamed ¿Cómo crees Que te diría? Pues Depende Depende Hamed Es muy bueno Cosas como son También es muy bueno 36 misiones semanales Pero no me das cuenta Creo que se refiere A las antiguas misiones Semanales Es el viaje Pero tienes activo El viaje De El viaje De Gerard A ver si vas a tener El otro viaje Activo Venga por aquí Buenas Efraín Yo ya lo tengo Y creo que no puedo No puedo verlo Ahora El tema Es Que no me mate Ninguna Pero no puede pasar Con el viaje De Gerard Activo Las misiones Que salen En el panel Cada semana Deberías poder Completar Yo creo Que eso Si Yo puedo Semanas de misiones Pero la pregunta Es esa Quémame algo De atrás Y sácame Sácame Xavi Elements Por favor Sácame Xavi Elements ¿Cómo hago eso? Amnistía Y me robo Este Por ejemplo No 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 Pero No Para el logro De más Cuenta Es super Raro Eso Que dices Ahí va Que me he equivocado Me he equivocado Tío O sea He visto verde Y creí que era el veneno Cagada Cagada Cagadísimo 20.000 Reprise ¿El veneno baja la potencia de la carta? No, 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 no Si tú pones dos veces veneno a una carta Te la cargas Y yo la he liado La he liado ¿El veneno baja la potencia de la carta? ¿Que pasa? A ver A ver Bajo esto Y que lo obligo a tirar una carta más Hay mazo de control de Nguyen Sí, sí, sí Este por ejemplo Este que estoy jugando yo Es control Pasa que ahora tiene 20.000 refris Sí, sí, se les ha copiado en el primer lugar de la baraja Y encima tiene 20.000 refris O sea, nada que hacer O sea, no vale la pena ni Roderick ¿Me quedo así? Igual ni tan mal ¿Qué significa de control? Que puedes controlar la mesa del oponente A ver, vamos a hacer dos refris Porque de aquí sale un Renfri segurísimo De aquí sale Renfri a 100% Uno, puede copiar uno Me queda así A ver, me copio un Renfri Vale Y me meto Artaud Y saco Artaud con el Renfri También Puedo sacar tres Renfris Renfris Puedo sacar tres Venga, va Cuatro Vale ¿Qué podemos hacer? Emisario Vale, ¿queréis ver cuántos tiene? Gente ¿Queréis ver cuántos tiene? Un, dos, tres ¿Cuál es el hijo? No, no hay mazos agro No hay mazos agro aquí No hay mazos agro Cinco mínimo tiene Cinco mínimo Yo puedo jugar tres Y él puede jugar cinco Lo bueno es que tiene que ir usando Tiene que ir usando sus cosas Vale Esto tengo que potenciarlo Pero ya Me iba a usar esto Pero Tengo que usar Artorius Artorius Emisarius Y no Es un diez Cagada ¿Es un juego Mago Rúndico? No Puede ser Que no le salgan Las opciones Que le interesa Vale Vale, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Tiene cinco en mano Sí, sí Esta partida La estamos viendo Por los Por los jajas Por los jajas Vale, vale Eso es bueno Eso es bueno Esto hay que poner ya Este señor Hartao Para sacar Otro Renfri A ver si puedo matar Pinquear aquí de uno Pero Es sencillo hacer Todo este combo Con Birgaford No necesita Mucha jajas En mano Sí, sí, sí A ver Si yo hubiese tenido En mi mano El Vaya, no puedo hacer nada Si hubiese tenido En mi mano El Xavier Lemmens Todo eso No hubiese pasado Me puedo jugar A Birgaford Siete No Punto Renfri Una unidad de diez Es que no tengo Cómo pinquear Eso En doce Supongo que sí Ahora es cuestión De hacer Maral Maral Y Tirar esto Para potenciar Maral Con las Estrategemas Lemmens Pero no juega Birgaford Y activa Todos los médicos En el mismo turno Sí, sí Puedo hacerlo Pero bueno Si yo tuviera Lemmens Te vas vaciando Tu cementerio Y no puedes Intercambiar Ninguna carta Con Vale Qué pesadilla De Derectio O sea Ahora hacemos así A ver si lo ponen Doce Vale Eh Potencial Mejor Si acaso Pero claro Le puede salir De petar De cinta Bueno Hay que jugarse Hay que jugarse A la gente Tampoco estamos tan lejos Eh A ver Qué le sale Si le sale A de petar Diez Ya está Tío Pues vale Pues le sale Él no ha jugado El mago rónico Pero le sale Porque es así Pues muy bien Venga Venga va Tenía seis Y diría que hasta siete Bueno Cuando os pase esto Sobre todo No le deis a este botón Vale No GG A esta gente Ni agua Ni agua No GG A hundred percent Es que encima La salida La de petar Un día Si se hubiese Potenciado En doce Vale Entonces hubiese habido Alguna oportunidad Juego en hilo Bajo Yo también Don fulanito Si me toca Un deck meta No le doy GG Bueno Tú estás en tu derecho De no dar GG A quien tú creas Necesario Y crees necesario Que no hay que darle GG A esa gente Pues no se le da Punto Está usted En su derecho De no darle GG Aquí con que empezamos Me falta mucho cineo Esto lo quiero para Alinear Empezó con pergamino Maldito No lo sé No lo sé No me fijé La verdad Venga Hombre Que me estás Container Que me estás Container Bueno Tengo dos venenos Tengo dos venenos Tengo dos venenos Nos podemos ir ya Voy a ir con Mago runico A ver que sale Nilcar A ver Atrenalina 6 Aún no tenemos ¿No? No Un 6 Esto es un 5 Que me quiero No quiero nada Aquí a la que pueda Nos vamos Madre mía Madre mía Venga 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 Es que el veneno Igual me lo tengo que guardar Venga va De aquí te vas Carta abajo Bueno Rubén Yo creo que En breve pasamos Es que se ha jugado Escenario Ya ha jugado Ya la trufa pastosa Supongo que la puede Volver a habilitar No sé No sé Que deck es este La verdad Vale No tenemos El de purificar Así que aquí Tenemos que pasar Puede ser Que vuelva a haber Mesa Ese Ese defender Con lo cual Me interesaría El purificar Eso también está bien No hay purificar No hay purificar Roderick Madre mía No pinta mal ¿No ves a Renfri Muy fuerte En comparación Con Roderick Y Troco Sí, sí, sí Sí, sí O sea Se va a comer un nerf En el próximo mes Que va a ser increíble Vamos a comernos esto primero Genkai14 Gracias por el pueblo Bienvenido al Club de Buenadictos Si eres nuevo o nueva Y tienes alguna duda Este es tu canal Pregunta lo que quieras Que estamos aquí Para ayudar Buenas ¿Ya sirve el solitario? ¿Qué quieres decir Con ya sirve el solitario? Yo le pondría que Renfri Te saque una habilidad Del líder aleatoria Ya que no se puede escoger Mira, fue una idea Ahí así le queda un poco lenta ¿No? Iría mejor con Sardinilla ¿Asire? No, no, no No, Asire está para meter A Renfri de nuevo O sea, si yo tuviera a Renfri Ahora lo jugaba Después lo volvía a meter Con Asire Y lo sacaba de nuevo Con Roderick Y jugaba dos veces Renfri ¿Qué le pasa a Winty? ¿Qué hacer? Estamos aquí a tope Disfrutando del mejor juego de cartas Por supuesto Todo eso Si es el mejor o el peor Lo recibe cada uno Esto ni tan malo Eh Que ayer no funcionaba Sí, sí A media tarde Empezó a funcionar Con Sardinilla La juega Si no tienes a Renfri En el cementerio Aquí también puedes meterte Carzones Claro Aunque siempre te puede meter Otra cosa en el deck Que ya hayas jugado Exacto Hmm Hmm Just a peek That is all I need Best drown yourself With those damn nets a ver tiramos del líder para no perder la carta yo creo que sí es a uniromancia es a uniromancia ha jugado Renfri ya este va a poner que cada vez que pase 5 puntos porque serán 5 ahora y 5 después ahora tengo uniromancia y voy a tener Renfri que hace la lluvia que te invoca en un... exacto si te pones aquí encima te lo explica dice al comienzo de tu turno el turno de su propietario inflige 1 de daño a 2 unidades aleatorias ¿vale? era mejor 8 de daño no, yo prefiero esto porque si lo hubiese seguido yo ya tengo un... un pulmón de 5 puntos ¿vale? ya la paso 5 ahora, 5 después al final son 10 puntos son mejor que los 8 aleatorios de todas formas voy a volver a jugar a Renfri porque lo hemos dicho así de más incluso ahora ya no hace falta ni Roderick no hace... bueno, Roderick me puede sacar una... muy interesante y me podría quedar la mano bueno, a ver me faltaría un veneno sinceramente bueno, tengo un veneno tengo un veneno tengo incluso 2 tengo venenos vale, me quedo así me quedo así vamos a meter a Renfri voy a jugar O'Neill o Renfri y después también puedo sacar supongo que Marak depende, depende un poco sí, habría que esperar tirar calzones va bien ahora ya da igual calzones uy, eso molaría eso mola, mola porque podemos hacer maga torturadora ahí y sacar también nuestra pequeña Jaupre Gregory Porter me encanta ese tema me encanta ese tema gente sí, ahora es tan sencillo como la otra vez vale, pues esto puede ser un posible veneno las formas tiramos a Arturio vivo primero a ver, esto nos va a dar Marfanta sí, yo creo que sí Marfanta o tiro esto primero es para aprovechar los turnos de lluvia vamos a tirar Marfanta que se la ha comido se la ha comido vale no te has hartado esta temporada no, no, no es más esta temporada lo cogió con más ganas se me había comido la pequeña Jaupre y no me ha dado ni cuenta vaya cagada mi briga bueno pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada del oponente al desterrarse tu pequeñita. Pues sí, sí, porque ni me había fijado. Yo creí que se había comido cualquier cosa. Sí, pasa que no lo he mirado, no he mirado. No, no, ni he pensado. O sea, el tío ya sabía lo que iba a hacer. ¿Cómo le robaste a Niro? Exacto, con... Esto yo creo que lo voy a usar ya. Y seguramente lo voy a hacer en el Clan Curve Predicador. ¿No? ¿Sí? Me espero, me espero. No, me espero. No tengo que usar ya. El tema es, ¿esta pasiva desaparecerá? O se agregará la que coja ahora. Desaparece la pasiva, vale. No pasa nada. Cogeremos otra. Espejo de Becker. Vale, vamos a cargarnos cuando cargamos esto. Y ahora, pues... No, debería ir a por el veneno. Uf, no sé si va a salir veneno. Vale, Maral, justo lo que yo quería. Vale, podría ir a por el copero, ¿eh? También, o sea, no hace falta ni... Según lo que saque. Vale. Pues, gente... Va a ser copero. Va a ser copero. Va a ser copero. Porque con copero me lo cargo. Arrascarla. Y no pierdo la pasiva. Yo a veces también pienso. Era mejor esto que lo que podía haber liado este hombre con SIGPAL. Solo vengo a desearles que disfruten y eso. Que me voy a la cama. Venga, Jamedi. Gracias por pasarte y buenas noches. Pues, para gente de YouTube, lo vamos a dejar por aquí. Espero que con esto y la explicación del deck os quede ya claro. Ahí tenéis otro deck más de Nilfgaard. Que sé que os gusta un montón. Y nada, yo me voy a quedar aquí con la gente de Twitch jugando cositas. Y nos vemos en próximos vídeos. Venga, chao.